Ya no encuentro como mentirte Si tu siempre te sabes la verdad Admito que volví y te fallé Y lo que quiero es que yo me marche ya Pero baby tu y yo tenemos que estar juntos Si yo sé que fallé, lo que te hice no fue justo Aunque ahora tu quieres que yo me vaya y punto Mami perdóname, yo me arrepiento mucho Baby tu y yo tenemos que estar juntos Si yo sé que fallé, lo que te hice no fue justo Aunque ahora tu quieres que yo me vaya y punto Mami perdóname, yo me arrepiento mucho Ahora, 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 ahora me arrepiento De lo que hice ayer y si te quieres ir libre te dejaré Aunque a mi me duela no volverte a ver Pero mi corazón tiene que entender Sé que te hice daño pero no me canso Te pediste siempre que olvides mi pasado Nunca pensé en las consecuencias que traería De haberte traicionado cuando tu a mi me querías Sé que fallé, admito cometí un error Pero yo me arrepiento mucho, bebé Sé que fallé, admito cometí un error Pero yo me arrepiento mucho, bebé Pero baby tu y yo tenemos que estar juntos Si yo sé que fallé, lo que te hice no fue justo Aunque ahora tu quieres que yo me vaya y punto Mami perdóname, yo me arrepiento mucho Y a veces quisiera devolver el tiempo Para arreglar los errores en que hoy me arrepiento Admito que te fallé, más de una vez lo siento Pero soy un ser humano y no soy perfecto Solo un chance más, a ti yo te pido Para demostrarte lo que por ti yo he sentido Comprendo todas las veces que por mi has sufrido Pero déjame decirte que sin ti no vivo Mami perdóname, por favor no te vayas Entiende que si te vas o yo moriría mañana Mi corazón me dice que todavía tú me extrañas Prometiré hacerte feliz en todas tus mañanas Ya no te fallaré, y aunque me rompe el alma Entiendo que ya no confíes más en mis palabras Otra oportunidad te pido, sé que tú me amas Trata de decirme lo que tu corazón calla Sé que fallé, admito cometí un error Pero yo me arrepiento mucho, bebé Sé que fallé, admito cometí un error Pero yo me arrepiento mucho, bebé Pero baby, tú y yo Tengo que estar juntos Vuelve conmigo, ma Sé que fallé, lo que tú se nos fue justo Aunque ahora tú quieres que yo me vaya y punto Mami perdóname, yo me arrepiento mucho